Fiebre, malestar y dolor de cabeza. Toma Danolux 750. Ayuda a vencer esos síntomas, dándole un giro favorable a tu estado de salud. Disponible en la farmacia de su predilección. Un producto Danolux Pharma. Omega en este momento tiene circulando un video en las redes sociales donde él hace un tema a capela, que retrata la situación que está viviendo. Yo creo que es un momento reflexivo para él como artista. No queremos que la ley sea incumplida, ni reconsiderar la postura contra Omega. No queremos que se viole la ley, sino que se le dé curso. Ahora bien, ahora bien, nosotros esperamos y aspiramos que esta experiencia le sirva a ese artista para que pueda reencauzarse porque el género lo necesita. Es un hombre que lleva mucho entretenimiento al público y es un gran artista del país. Y es el más popular. Y es uno de los más populares. Ojalá, ojalá que Omega pueda salir bien de esto y que de una vez y por todas su carrera se reenfoque.